Sí, esa chica recibiendo ese título soy yo, y este fue el día en que me convertí en comunicadora social mención publicidad. Este fue el día de mi graduación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Me presento por si no me conocen, mi nombre es Iván Ordaneta, y aquí me dedico a hacer blogs sobre mi vida, y el día de hoy no es una excepción. Hoy van a estar acompañándome en el blog de mi graduación. Hoy, 7 de octubre de 2023, recibo mi título como licenciada en comunicación social, mención publicidad y relaciones públicas. Obviamente, ustedes no se podían perder este momento porque han visto todo mi camino en la carrera, entonces decidí hacer un videoblog de este día tan importante para mí. Ahorita son las 11 de la mañana, voy a arreglarme en la peluquería, entonces, bueno, aquí vamos y que comience este día. Mi día comenzó a las 11 de la mañana en la peluquería. Me tenía que ir temprano porque la universidad requería que estuviésemos temprano en la misma. El acto comenzaba a las 6 y media y nos pidieron que estuviésemos a las 3. Entonces me fui a las 11 para que me diera tiempo a hacerme mi peinado y buscar unas cosas en la joyería. Ya luego de eso me maquillé yo solita, pueden ver el Get Ready With Me en TikTok, y llegué a la universidad a comprar por última vez las galletas en mi sitio favorito. Y de una vez nos subieron para que estuviésemos esperando con nuestros compañeros e indicaran el momento en sí que estuviésemos listos todos para salir al acto. Una de las cosas que más me gustó del acto es que realmente fue muy organizado. El protocolo se lució y salimos a las 6 y media en punto. Ya ahí estaba sentada en mi fila, era la quinta fila por la carrera, esperando que me llamaran a mí y capturara este gran momento. Y ya después con mi título en mano, saltaron papelitos, me puse a celebrar y apreciar lo hermoso que era el reflejo de mi trabajo de 4 años. Y luego salió un chico a cantar, realmente cantó bellísimo. Mi universidad tiene siempre esa costumbre como que después de que se termina un acto o algo así, es la celebración donde hay música en vivo, hay papelillos y aparte hay fuegos artificiales. Y bueno, oficialmente se acabó el acto, título en mano, soy licenciada. Ahorita vamos a celebrar y vamos a comenzar con la cena y los voy a mostrar absolutamente todo. Ya en el momento de la cena, era una cena familiar básicamente, nos fuimos a este restaurante nuevo que se llama Nómada. La comida estaba divina y de paso me llevaron mi sorpresa que era esta tortita con la toalla y el birrete. Bueno, ahorita estamos aquí celebrando. Tenemos a todos y tenemos a todos juntos. Y ahorita nos vamos al rol de la primera celebración, a rumbear. Después de cenar mi gente nos fuimos a rumbear. Pese a que nos dimos una vuelta por dos dicostecas de Maracaibo, la pasamos muy muy bien. Ok, soy yo de nuevo, pero esta vez desde mi spot donde me siento a hablar con ustedes. Y hoy no va a ser una excepción porque voy a continuar lo que ustedes vieron anteriormente con respecto al vlog de la graduación. Como vieron anteriormente, la noche terminó rumbeando en dos discotecas diferentes y eso tiene un porqué. Ese día de la graduación había como un concierto aquí en Maracaibo de Rahuayana. Entonces o no había nadie en la discoteca o todos estaban muy full, todo el mundo estaba muy disperso. Entonces conseguir una discoteca en sí fue complicado, pero al final creo que disfrutamos, no sé, unos 30 minutos en cada una con mi familia. Y eso hizo que la noche fuera diferente y que la pasáramos de verdad demasiado bien. Ya luego de eso, de esa vuelta loca por Maracaibo, llegamos a mi casa a las 4 y media de la mañana y mi maquillaje seguía intacto. O sea, era increíble. Yo estaba súper orgullosa del mismo porque como saben lo hice todo yo y estuve desde las 3 y media lista. Pasé por calor, fotos, momentos, sudor y el maquillaje estaba intacto a las 4 y media. Aquí les dejo unas fotos para que lo vean. Así que en resumen puedo decirles que fue una de las mejores noches de mi vida y fue tal cual yo me lo imaginé. De verdad que yo siempre tuve muchas expectativas con mi graduación porque era un sueño, un sueño hecho realidad. Más que todo por el contexto en el cual viví mi carrera, apagones, pandemia, también estudiar otra carrera al mismo tiempo, la cual es medicina. Entonces graduarme para mí era un logro bastante grande, importante en mi corazón y lo viví así ese día. También quería sentarme aquí a hablar con ustedes para dar las gracias de una manera más personal. Vamos a decirlo de esa manera. Porque no me dejaron sola ni un segundo de mi graduación. Personas que me conseguían en la calle me decían muchísima suerte. O, ay, yo estaba viendo tus vlogs con respecto a la graduación. Cómo vas con el tema del vestido. O sea, se sintió mucho el apoyo de esta semana y eso es algo que yo valoro demasiado. Que ustedes vivan el momento conmigo porque bueno, ese es el propósito de estos videos. Que ustedes vivan este momento de mi mano y que sea una experiencia inolvidable para todos. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video de mi graduación como comunicadora social, mención, publicidad y relaciones públicas. Ahora solamente queda seguir la vida, seguir afrontando retos, cumpliendo sueños y buscando siempre ser mejor que ayer. Así que así termina este vlog y nos vemos en el próximo. Gracias por estar aquí.